Estamos haciendo desde junio del año 2018 la obra de restauración y refuncionalización de la Capilla Norte de San Miguel Arcángel que es un edificio que se comenzó a construir en 1822 y hoy por hoy podemos decir que es el edificio más antiguo que tenemos en la ciudad además de ser el edificio religioso más antiguo de la provincia y que está bajo la advocación de San Miguel que es nada más y nada menos que el patrono de la provincia de ahí su importancia ¿En qué se está trabajando en las cúpulas? Es un trabajo de reciclaje integral del edificio porque el grado de deterioro que tenía era muy grande por lo tanto se ha hecho toda una intervención integral tanto en el exterior como en el interior tratando de hacer una intervención respetuosa del patrimonio donde hemos tratado de preservar lo más posible la originalidad del edificio y donde no pudo, digamos, no hemos encontrado con elementos que no son originales hemos tratado de preservar la autenticidad del edificio y toda intervención nueva que se fue haciendo se le hace con el criterio de que se pueda ver se entienda de que es una intervención de hoy, del siglo XXI es decir, no hacer un falso histórico como le llamamos Pero puede llegar a ser muy detallista por la misma historia de algunos lugares Sí, 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 una vez que esté inaugurada y puedan recorrerla por dentro van a encontrar una serie de detalles así que, bueno, en el proceso de obra fueron surgiendo elementos que nos hicieron conocer un poco más la historia de la capilla y bueno, que hemos ido dejando testimonio de ello ¡Suscríbete al canal!